Bueno, pues como siempre la noche pasa volando y ya llegamos a nuestro último speaker, que será Mónica, que nos contará desmontando a Pili y mejor que os lo cuente ella, que os lo cuente yo. A ver, un viernes de marzo del año 2012 decidimos colgar esto en el Facebook, apaga la tele, enciende tu clitoris. Inmediatamente empezaron a aparecer respuestas que eran del tipo, mi marido va a estar encantado, mi novio va a ser súper feliz. Y a nosotros esas respuestas nos dio mucho que pensar, nos pareció que era evidente que para la mujer su cuerpo estaba relacionado con el placer masculino y no con su propio placer, a pesar de que la mujer es la beneficiaria del único órgano que sirve expresamente para sentir placer. Pero no hace extrañar porque estamos en un contexto rodeado de cultura, propaganda y educación en los que la mujer es un objeto en el que se invisibiliza el placer y el deseo de la mujer, siempre dependiente del masculino. Desmontando a Pili somos una cooperativa de mujeres, no somos ni santas ni putas, somos todo lo contrario. Somos un colectivo de psicólogas y sexólogas que trabajamos justo para romper este complot de invisibilizar el placer y el deseo femenino. Para nosotras somos psicólogas y sexólogas, hacemos terapias, hacemos distintos tipos de talleres dirigidos a colectivos diferentes y en ellos el objetivo prioritario es la salud. Para nosotros el sexo y la salud están relacionados, es imposible entender uno sin otro. Y por eso es como un objetivo fundamental trabajar el tema. Nosotras entendemos que la salud sexual es la libertad de vivir tu cuerpo y de vivir tus relaciones sexuales. Y entendemos además que nosotras somos agentes de nuestras propias vidas y que tenemos capacidad de tomar decisiones, no somos productos. Trabajamos con la infancia a través de cuentos, marionetas, intentando que comprendan que la sexualidad es una cualidad humana y que como tal debe expresarse. Trabajamos con adolescentes haciendo talleres de diversos temas, pero sobre todo hablando con mucha claridad, que nombren las cosas con la libertad que ellos no hacen habitualmente y aclarando dudas. Queremos que entiendan que el ser humano es global y que la sexualidad forma parte del ser humano. Trabajamos con mujeres que tienen diversas dificultades a partir de enfermedades como el cáncer o la fibromialgia o del corazón. Y con ellas lo que queremos es que tengan una experiencia de empoderamiento a través del placer con sus cuerpos. Hacemos asesorías con grupos, con personas individualmente, hacemos talleres de diversos tipos, pero sobre todo hablamos mucho y escuchamos mucho. Nos parece fundamental. Otra de las actividades que hacemos en Desmontando la Pili son talleres de autodefensa personal. A nosotros nos parece que existe una relación muy clara entre la mente y el cuerpo. En estos talleres de autodefensa personal, las mujeres desarrollan, aparte de que desarrollan, es que tienen la vivencia muy clara de las potencialidades que tienen en su cuerpo y eso les hace aumentar mucho la autoestima y tener una experiencia de empoderamiento. También vamos a mercadillos y a ferias porque intentamos mostrar una imagen cercana y amable de la sexualidad. Queremos que todo el mundo lo tenga alrededor como un libro, un vídeo o una planta. Hemos organizado, además, diferentes ciclos de cine. La cooperativa Tramayol, donde tenemos la sede, ciclos de cine porno feminista. Ahora, en octubre, comenzamos el tercer ciclo de cine porno feminista porque nos ponemos a la imagen que se da de las mujeres en el porno tradicional, donde son objetos para el disfrute masculino. Ahora, además, estamos organizando también para el futuro un ciclo de cine porno gay y queremos hacer también un ciclo de cine feminista, que no sea porno. Hacemos reuniones tupper sex. Para nosotras las reuniones tupper sex, a pesar de que tengan o intentamos que tengan un formato tradicional de que sean divertidos, pero para nosotros, como comprendemos que es fundamental el vivir de una forma sana la sexualidad y de una forma natural, intentamos que en estas reuniones sean ricas, que las mujeres realmente aprendan y aumenten experiencias en cuanto a su sexualidad y en cuanto al erotismo. Queremos que pregunten y utilizamos distintas herramientas, como los juguetes sexuales, que son una excusa para que ellas comiencen a preguntar. Entendemos, además, que son consumidoras responsables y, por lo tanto, no hay obligación de compra, como hay en otras empresas, porque nos parece que consumir por consumir no tiene sentido y por eso nosotros no pedimos obligación de compra. Otro de los criterios que nosotros seguimos en Desmontando la Pili es que todos nuestros juguetes siguen un criterio ético y un rigor a la hora de elegirlos. Todos los juguetes que utilizamos son ecológicos y están muy escogidos. Como trabajamos con la salud, porque nos parece básica, por ejemplo, vendemos la copa menstrual para evitar el contacto con cloros y con blanqueantes que llevan los tampones y las compresas o con el Go-Well, que nos permite orinar de pie para no tener infecciones, aparte de tener una curiosa experiencia. Vendemos dildos, flux anales, aros costrahistores, pero todos hechos con materiales ecológicos, con tintes naturales, incluso hechos a mano. En definitiva, nosotros no solamente tenemos este hidrador, que tiene 10 velocidades, 10 intensidades, 2 cabezales, silicona agradable y tiene 2 cabezales, uno para el clítoris y otro específico para el punto G. Todos los juguetes que tenemos en Desmontando la Pili son muy escogidos precisamente porque no sean sexistas, porque toda la trazabilidad del producto haya sido cuidada, porque sean ecológicos, sean veganos. Por eso, no se las presumimos de consumo responsable hasta en la cama. Pertenecemos a la red de moneda social Puma, formamos parte de la red de reas de consumo sostenible, tenemos nuestra sede de trabajo en la cooperativa Tramayol, que es muy rica, y esto es Desmontando la Pili. Además, parte de los beneficios de Desmontando la Pili los llevamos a ETAIRA, que es una asociación donde trabajan por las condiciones laborales de las prostitutas y con Médicos sin Fronteras. Así que nada, lo único que me queda por deciros es que vuestro cuerpo es vuestro, que lo disfrutéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!